Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador de introduccionredes.com, que es el canal que tienes ahora mismo en pantalla. Y hoy te voy a enseñar de qué manera puedes cambiar la URL de la página que tiene incluida el formulario para poder loguearte y acceder a tu backend de WordPress. Es decir, de qué manera puedes cambiar esto de aquí, el WordPress-admin en donde se encuentra tu formulario de ingreso al backend. Porque a lo mejor sea lo que sea, a lo mejor lo quieres proteger más, no quieres que la gente vea que es un WordPress, etc. Bien, una vez te logueas y ya estás dentro de tu escritorio, lo que vas a hacer es instalar un plugin. El plugin se llama, bueno vamos a venir aquí, añadir nuevo, y vas a escribir All-in-One y aquí te aparece All-in-One WordPress Security and Firewall. Ojo que el desarrollador tiene que ser el mismo, por Tips and Tricks HQ, ¿vale? Peter Petresky, Rahul Ibi. Le das a instalar y le das a activar. Una vez lo instales y lo actives, aquí en la barra lateral de administración de WordPress, pues vas a tener aquí lo que es el acceso a este plugin que se llama Seguridad WP. Bueno, no te voy a explicar cómo funciona todo este plugin y lo que voy a hacer es irte directamente al grano, que es lo que te interesa. Te vas a venir a Fuerza Bruta y aquí en Fuerza Bruta te vas a venir aquí abajo, ¿vale? Y dice activar las características de cambio de nombre de la página de acceso. Lo vas a seleccionar y aquí, lo ves, en este caso te pone tu URL, no la mía, lógicamente, y luego aquí, después de la barra, pues pones el nombre o la palabra con la que tú quieres acceder, ¿vale? Ahora mismo está wp-admin. Bueno, pues yo voy a poner mi login. Entonces le das a guardar ajustes. Ahora lo que vas a hacer para comprobarlo es sencillamente, bueno, en vez de darle aquí a cerrar sesión, voy a venirme aquí a esta otra sesión que tenía. Venga, perfecto. Ya, si te das cuenta, pones wp-admin y ahora te va a aparecer que no existe la URL, ¿lo ves? No disponible. ¿Por qué? Porque tienes que poner mi login. Entonces le das a mi login y ya tienes aquí tu formulario de ingreso a tu backend de WordPress. Así que espero que este tutorial te haya ayudado. Gracias. 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 Gracias.